Hola a todos, este vídeo está dedicado a las fuentes de alimentación con LM317, en este caso el encapsulado pequeño. Vamos a ver cómo se comporta el mismo ante una carga conectada a él. En este caso tenemos un transformador de salida 11,5 voltios, 12 voltios, por lo tanto podemos regular desde 1,25, 26 tal como veis, hasta un máximo, debido a los condensadores, al filtraje que realizan, de 16,87 voltios. Pues bien, vamos a dejar la tensión regulada en 12 aproximadamente, y vamos a hacer una serie de pruebas. 11, 12, ahí casi la tenemos, dejaremos un poquito más, 12,3. Pues bien, tenemos una tensión de salida regulada de 12,3 voltios. Lo dicho, vamos a ver cómo se comporta el circuito cuando conectamos una carga. Vamos a conectar una bombilla de 12 voltios, una bombilla de automóvil, el consumo de la bombilla es un tanto elevado, es de unos 0,8 o 1 amperio aproximadamente, por lo tanto, en el momento de conectar, la tensión se nos reduce ligeramente. De los 12,03 nos pasa a 11,32 voltios. Eso es lo primero que sucede en el circuito. Lo segundo, el puente rectificador pasa a calentarse. Tal como vemos, la temperatura en el puente empieza a aumentar, pudiendo llegar hasta 50 y pico, 60 grados. 70 grados, tal como estamos viendo. Primero, el disipador de calor del LM317 sucede lo mismo exactamente. En este caso, el disipador aguanta más, por lo tanto, la temperatura en el LM317 no se eleva tan rápidamente como se eleva en el puente de diodos. En este caso, en esta fuente, ¿cuál sería el problema que tendríamos? Pues que el puente de diodos que hemos puesto es excesivamente pequeño para la intensidad de salida que le vamos a pedir al LM317. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tendríamos que cambiar en esta fuente para que funcionara más desahogada? El puente de diodos. Tendríamos que colocarlo de un tamaño mayor, ya que de este tamaño se acabaría colapsando, se acabaría quemando el mismo. Pues bien, hemos hecho la primera prueba. Vamos a ver el circuito, cómo se comportan los diferentes voltajes hacia atrás. Tanto con carga como sin carga. Primeramente nos conectaremos a la salida del transformador, por lo tanto, pasamos a corriente alterna. Cambio la escala del polímetro, conectamos a la salida y vemos que el transformador tiene una salida, tocaría ser de 11,5 voltios, reales 14,1 voltios en corriente alterna. En el momento que nosotros aplicamos una carga a la salida, veremos que ya el propio transformador ya reduce su tensión de salida. Los 14,1 se pasan a convertir en 13,1. Ya perdemos un voltio a la salida del transformador. Vamos a quitar la carga, volvemos a pasar a la escala de voltios en corriente continua. Y nos vamos a conectar a la entrada del puente de diodos, a la salida, perdón, del puente de diodos. Montamos las puntas, montamos la punta de prueba a la salida positiva del puente de diodos y vemos que a la salida del puente de diodos tenemos 18,2 voltios. Como está sin regular, toda esta parte está sin regular, y estamos aplicando el condensador, los 14 o 13,1 se nos convierten en 18 voltios de corriente continua. En este caso, ya que tenemos un condensador de filtrado, los pulsos ya se convertirían en corriente continua. Aplicando una carga, veremos que, a pesar de no estar regulada, esta parte anterior, debido a la intensidad que consume la bombilla, los 18,2 voltios se nos reducen en 14,2 voltios. Por lo tanto, clarísimamente, vemos que, dependiendo de la intensidad que nos consuma la carga, vamos a tener una tensión de salida mayor o menor. A mayor consumo, menor tensión de salida. Y continuamos con lo mismo que hemos visto, que el puente de diodos se calienta. Nos conectamos la carga, nos vamos a conectar a la salida nuevamente, y ya acabaremos de hacer la última prueba. A la salida, tal como la tenemos, habíamos quedado que la habíamos regulado en 12,1 aproximadamente, vamos a regularla, el quemazo de la bombilla, lo vamos a regular en 12,4, y en el momento de conectar la bombilla, esos 12,4 se nos convierten en 11,34 voltios. Por lo tanto, debido al consumo excesivo que tiene la bombilla, tanto el LM317 como el puente de diodos, y en parte el transformador, no pueden aguantar la carga, la intensidad que circula por el circuito. Por lo tanto, se nos viene abajo la tensión. De ahí el tema de que, para regular la salida de un LM317, según la carga que vayamos a conectar al mismo, una vez conectada la misma, tal como veis, deberemos regular, que en este caso, aunque intentemos regular, el circuito, tal como veis, no da para más. Estamos ya al máximo, estamos intentando darle mayor tensión de salida al LM317, y es inviable. Menos, sí que podemos darle, pero máximo, la máxima que vamos a poder sacar con este puente de diodos y este transformador, es de 11,42 voltios. Vamos a bajar la misma, tal como veis, baja la intensidad de la bombilla, y por lo tanto, el voltaje aplicado a dicha bombilla. Lo dicho, dependiendo de la carga que tengamos que conectar, tenemos que sobredimensionar el disipador de calor del LM317, y tenemos que sobredimensionar el puente de diodos, lo mismo que el transformador, según sea el caso. Este, por ejemplo, ya empieza a calentarse ligeramente. Pues nada, espero que esta pequeña comparativa de voltajes y consumos os pueda ser de ayuda, y dependiendo de la carga que tengamos que alimentar, lo dicho, sobredimensionar el disipador de calor, que el LM317, tenemos el encapsulado TO3, mayor, y el puente de diodos, por supuesto, que de mayor tamaño. Espero que os haya gustado, saludos para todos.